Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report de nuevo y vamos a ver algunos aspectos de este equipo en cual es un unibaker de 10 litros con sensor de oxígeno y trae algunas fallas cuales son destacables por ejemplo la primera tenemos una oxigenación de 78% por 20 minutos, el equipo se está apagando de repente un amperaje de 4.4 con un alivio repentino el cual también lo vamos a poder ver expresado el alivio neumático por el amperaje, espero lo haga para que también lo puedan ver, este equipo tiene 20 minutos prendido ya se me apagó dos veces, espero se apague ahorita para que lo vean, fíjense mis apuntes no, por la parte de atrás el equipo va a tener códigos, claramente se están viendo allá dos rojos, un verde, significa en este lado de la tabla que está por debajo del 73% y se apaga, esa condición se está cumpliendo, miren porque está al 73%, no tarda en apagarse, el software del equipo va a detectar, ok, vieron eso que se escuchó, se va a ver expresado también en amperaje, veamos 4.4 como pico veamos si lo hace, lo hace de repente, 4.3.7 amperes, 4.4 como pico, vamos a esperar a que lo haga, unos segundos, 69, no tarda en hacer la falla, 69% de oxigenación y espero ahora si se rinda para que vean lo que les comento, cuando alivia el compresor se me expresa hasta 4.8, 4.9 amperes, obviamente porque se está forzando vamos a tener que esperar aquí hasta que quiera hacerlo estamos en sospechas de válvulas, 4 caminos o tanques o algunos de los dos tanques tapados vamos a ver tengo este para hacer la prueba vamos a ver perfecto, se fijaron, ya subió a 4.5 y se alivió y era 4.4 son 100 miliamperes en alterna que son significativos 4.6, se fijaron y fue cuando se alivió esa condición se está cumpliendo al momento de que el equipo ya va a fallar ok, vamos de nuevo se va a aliviar el compresor y va a aumentar el amperaje, veamos hay que esperar, hay que esperar sabemos que es 4.5, 6 lo normal 4.4 4.7 tiende, tiende a fallar ya está algo mal vamos viendo hay que esperar vamos viendo perfecto 4.6, se fijaron cuando alivia entonces es esto tenemos un alivio el cual yo me ha tocado verlo que incrementa nuestro amperaje hasta 4.8 o 9 y es cuando se alivia tiene lógica el compresor se esfuerza más consume más corriente en AC y es ahí en donde tenemos el problema una oxigenación prácticamente pues no no sirve esto así que hay que ver y analizar muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repair vamos a hacer el análisis del equipo completo estos son los aspectos primarios para dar paso a su reparación muy bien estamos en contacto muchas gracias gracias por ver Gracias por ver el video.